91, partida, la misma es Bocomala para Another Chance, viene Cañiño a la delantera, lo persigue el caballo, otro tío, uppermost, anda tercero, Don Fabián cuarto, Vinoveritas quinto, luego corre background, después lo está haciendo el caballo, Casichamo, y anda último, Another Chance. En la recta del frente, para cubrir los primeros metros, en el clásico Fuerzas Armadas de 1991, domina Cañiño la carrera, el argentino uppermost va por fuera al segundo, Don Fabián por dentro viene al tercero, en el cuarto trata de avanzar por la parte interior de la pista del caballo background, luego está corriendo Casichamo con el caballo trotío, con el caballo Vinoveritas, y Casichamo y Another Chance andan en los últimos puestos, 25, tres quintos, los primeros 400 es el tren cómodo de carrera, dominando la situación Cañiño, insiste para el segundo puesto background con Don Fabián y el argentino uppermost por fuera, cuando giren ya la última curva y entran en la recta final, domina Cañiño, el clásico, insiste por dentro background, Don Fabián por el centro y uppermost por fuera, luego corre otro tío con Vinoveritas, Casichamo y Another Chance ocupan los últimos puestos, Don Fabián se viene a pelear por el primer puesto con los ejemplares Cañiño y el argentino uppermost, está dominando ligeramente Don Fabián el clásico, Cañiño insiste en la pelea y el argentino uppermost por fuera permanece tercero, vuelve Cañiño pegado a la baranda interior mientras que Don Fabián lo controla y uppermost sigue tercero, en el cuarto lugar está corriendo el caballo background, después lo está haciendo el ejemplar otro tío, ahora el caballo Don Fabián y el propio uppermost caen sobre el puntero Cañiño que no cede en la delantera, Don Fabián por segunda línea mientras que uppermost insiste también en la pelea, está dominando ligeramente Don Fabián los 2000 metros en 2-8-4, Cañiño no le da tregua al caballo Don Fabián y uppermost insiste también en la lucha por la parte exterior de la cancha, Don Fabián domina ligeramente pero ahora uppermost se le viene encima, el caballo Cañiño insiste en la lucha para el tercer puesto, en el cuarto lugar corre Binoveritas, corre background junto con el caballo otro tío, insiste en la pelea uppermost contra Don Fabián, Don Fabián por dentro, uppermost por fuera, están los dos caballos cabeza a cabeza, Don Fabián por dentro, uppermost por fuera, en el tercero corre el caballo Cañiño, insiste Don Fabián pero el caballo argentino uppermost mantiene la lucha por fuera, cuando gira en la última curva, entran en la recta final, uppermost el argentino está dominando el clásico, Don Fabián vuelve a la pelea por la parte interior de la pista, Don Fabián con tomar contra uppermost, uppermost domina, insiste Don Fabián en la lucha pero el argentino uppermost está asegurando el triunfo en el clásico, Fuerzas Armadas, les gana el caballo argentino uppermost, segundo Don Fabián, tercero bubble round, cuarto Cañiño, quinto Binoveritas, luego otro tío, another chance y casi chamo en el último lugar.